El cribado se citaron a 146 personas, a las que asistieron 19, pero hubo 84 voluntarios. En total se hicieron 103 pruebas, en las que salieron cero positivos. La verdad es que la gente ha estado un poco, porque hemos tenido un repunte muy grande, el pasado 20 de agosto nos pusimos en 63 positivos, la incidencia fue de 1.700 por 100.000. Y a día de hoy tenemos 47 positivos, la incidencia es de 1.261 por 100.000. Este repunte fue originado a lo mejor porque hemos tenido eventos culturales, festivos y deportivos, y la fecha en la que nos encontramos, como son las vacaciones, el verano, la gente pues ha estado así un poco más, como que se ha olvidado un poco del tema. ¡Gracias! ¡Gracias!